En cualquier momento del día. Ahora me siento súper feliz. Yo siento que di lo máximo que tenía. Y quizás me puede haber sido un revés, o los nervios, o el físico, muchas cosas. Pero dentro de lo que tenía me siento súper tranquilo que siempre di lo máximo que tenía.